Actitudes funcionales, todo el espectáculo de las razas servido hoy aquí, en Salamanca 2023. Mucha suerte a todos, por favor. ¿Eres de aquí, de Salamanca? Sí, sí, de aquí sí. Estamos de un pueblo. ¿De qué pueblo? De Ezequiel. ¿Y qué tal está el panorama canadero? Bueno, ahí estamos. Ahora con lo del mosquito y la enfermedad está un poco asustados, pero bien. Pero no ha llegado aquí todavía, ¿no? Aquí algunos pueblos, a Gomecello no ha llegado todavía. Así, bueno. Por suerte. Bueno, pues nada, ojalá se quede aquí. Esperemos, esperemos que quede en un susto. Pues sí, es con el calor con lo que prolifera este mosquito, ¿no? Si te digo la verdad, no tengo ni idea. No soy biólogo para eso, pero no lo sé. Esperemos que con los sprays que le echamos aquí tengamos la fiesta en paz. Pues sí, que así sea. Muchas gracias. Gracias y suerte. Gracias. Amigos, Feria Agroganadera de Salamanca. Amigos, Feria Agroganadera de Salamanca. Eェ. Salamanca. Amigos, Feria Agroganadera de Salamanca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!